¿Crees que faltaba alguien que diga las cosas sin filtro, sin importar, que dirán? Sí, se complica la gente, capaz que algunos empiezan, polémicos, después aparecen y te saludan dos jugadores, dos dirigentes, dos periodistas, se hacen amigos y ya dicen, bueno, ya no hablo más de los jugadores, no hablo más. Yo por más que no existe generalizarte, lo dije afuera del aire, aguante todos los pibes jugadores de fútbol de inferiores, los que van a, los que duermen en las pensiones, aguante los pibes del interior, de todo el sacrificio. Cuando digo esto de los jugadores, hablo de los de élite, los que se la creen, los que chapean con la guita, los malos agentes, los que no quieren saludar un nene, o un viejo, o una viejita. Ahora justo en el 17 me acuerdo que vos tuviste hasta poquito un encuentro por chat con Ezequiel Echelotto. Sí, lo seguimos nombrando y no existe, pero no lo quiere nadie. Todos los pibes que me escribieron me dijeron, bien, vino a robar, vino a robar. ¿Colegas de él? No, 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 no hablo con madurista. Chavo, pibes hincha de Morón, de Racing, de donde estuvo, que no sé dónde estuvo. Todo mal, así que gracias a Dios sigo de la línea del mundo dividido en dos, yo sigo de acá bien. ¿Pero cómo nació el quilombo? Me escribió un sermón, un sermón diciendo que yo soy un misógeno, que él tiene mujeres y hijas, y yo mandé a las mujeres a coger, a pibes libertarios, no entendió el chiste. No entiende que es verdad que las pibas peronistas están poniendo en Twitter, puntos en bolas y dicen, sos libertario, vení. O sea, me criticaron a mí, pero las pibas lo están haciendo. Que hablé siempre entre mayores de edad y consensuados. Dije, mayores de edad, mayores de edad, peronista, libertario, y bueno, es una buena estrategia política. Y no cobro, Cristian, lo importante, no ve que no tengo un mango, estoy vencido, no cobro. Estoy acá, con las perras, con los cotas, soy Emiliano, ya vi. Y ahora, con toda esta repercusión, ya sos una persona pública, se podría decir que sí. Porque, por más que no estás en la tele, hay un submundo en internet, y creo que estás superando. Porque uno agarra una plataforma y elige qué consumir, y vos ya estás siendo parte de esto. Sí, no me asusta, no me cambia, me genera cariño de la gente, venga cariño, devuelvo el cariño e intento ayudar. Ya sé que ya está, ya se me quebró en el bocho, que ahora me tengo que cuidar un poco. No me voy a cuidar tanto, no voy a la extradora de la gente. Y viste cómo cambió el tiempo, antes quizá, alguien que estaba caracterizado con una barra, con algo, estaba mal visto, y vos generaste lo opuesto. Sí, sí, es un pasado, yo hoy soy amigo, soy pro barra, pero pro barra con unos mandamientos que la gente ya sabe. Que son, nunca perjudicar al club, nunca perjudicar a los chicos que están, a la gente, a los socios. No tomar de rehén al hincha común, no pegar día a día en el piso, no eso, rafagazo, tiqui tiqui, yo no estoy a favor. Yo soy un romántico de la barra y de solucionar los problemas de otra manera, dejá el cable. No, está bien. De otra manera. No, retala, si no, no. No, no, ahí está. No pasa nada. No, no, no un chero huevo. Vamos a la casa de ella, no. Entonces, la movida es esa. Es que es una barra con ciertos mandamientos. Si se cumplen los apoyos, a la barra que sea, y si no se cumplen, no tienen mi apoyo. Que está par que te chupa huevo. Y vos, viéndolo ahí, ¿cómo haces para, digamos, viéndolo de cerca, que tantas cabezas respondan a una sola orden? Es complicado eso. Los pibes que manejan las barras, no es casualidad que las manejen, tienen su historia, su carrera, el aval de todos los pibes referentes de cada barrio. Es muy difícil, es estresante, se te escapan cosas, las corregís, a veces tenés que echar pibes que los querés, pero no es un grupo de amigos. Y, bueno, en el caso de River es de la única barra que yo puedo hablar, lo que considero que puedo hablar, no puedo decir cosas íntimas, ni develar el off, porque los pibes son anti-tele, anti-todo. Y a veces he aclarado cosas porque ellos están de acuerdo, y si no, no, bueno, si no, no puedo, tendré represalias, y me mando un moco y hago algo que está mal. Pero en toda la barra, que sea de Zacachispas, termina, no es por River, no se hace eso, yo no puedo venir a decir, che, viajé y pasó esto, y a veces en esto, y se perdió con este. Eso no se hace. Entonces, por eso me quieren y yo los aprecio a todos, desde mi amigo Ariel hasta los que no son amigos. Justamente hace poquito se hizo viral el video que se cruzaba la barra de River con la de Corinthians, y hubo una charla ahí amena. Y, bueno, era la barra de Corinthians, era un micro, venían de Rosario, venían de Brasil a Rosario a jugar con Yul, y nosotros volvíamos de, que yo no estaba en el, había dos micro de River, yo estaba con, como conté, que saben todos, con el viejo Walter, con Marcelo, estos muchachos, en auto, y nos habíamos pasado un poco más adelante. Y cuando se difunde el tema, hay que aclarar que por más que River eran todos los micro de River, no se hizo alarde de Somos una banda. Se dijo mano a mano a los dos jefes de River con los dos de Corinthians, Ariel y Mauro con los dos de Corinthians, no quisieron, después se dijo un micro con un micro, no quisieron, bueno, en el piso no me podés pegar. Se quebraron, yo si soy de Corinthians a los jefes, si había una interna, yo aprovecho y se la saco la barra, porque digo, vos no te peleaste. Hay que ir a la pelea, hay que darla, después vos podés perder como yo la mayoría. Se los veía preocupados los de Corinthians, sobre todo el video que filmaban ellos, en un micro de ellos. Sí, como para defenderse, o como para tener, viste, la denuncia preparada. Pero bueno, ellos, si no está la barra de River, es muy probable que se les pulenteen a las filiales, vos sabés, vos sos de, se puede decir de Ecuador, ¿no? Sí, yo soy argentino. Vos sos de Argentino Junior, hay traiciones cuando viajás, la policía y los brazos de otros países te voltean entre todos. No te defiende nadie, entonces es importante decirle, bueno, no querés pelear, bueno, acá están las filiales, no tienen nada que ver, ni bajaron, no cortan ni pincha, son gente sana de River, que no está todo bien. Ahora, si estaban solos la barra de Corinthians o lo de la filial, ¿y quién te asegura que no le robaban la camiseta? Creo que todos imaginamos eso, que iban a hacerlo. Entonces se les puso dos puntos y ahí te das cuenta de quién banca y quién no. Y River históricamente no le importa la inferioridad numérica, River no le importa que vos tengas más lo que tengas, River va y sobre todo, bueno, la mentalidad de, hablo yo solo por alguien porque mi amigo lo conozco, la mentalidad de él no es, no importa si la perdés la pelea, hay que darla, en la vida también creo. Y encima después el capo de Corinthians que pone tu interés, está mal, está mal porque el tipo se cubre y dice, no, gracias, eran 24, no, y bueno, eso da bronca porque vos le das la pasada, está todo bien, no le pegás aunque no quiera pelear, se va y miente, viste. Y encima quedan expuestos porque el mismo hincha ellos lo subió el video. Sí, sí, pero bueno, es lindo manejarse bien con códigos y sos barra, tenés que pelear, si no, que boludo, anda, para qué decir eso. Y volviendo a este tema de hinchadas, ¿vos creés que tienen que ver los visitantes? Yo quiero, ah, perdoná que te interrumpí, te reformo enseguida, perdoná, yo quiero que vuelvan, el tema que no van a volver nunca, y no por las barras, por los pibes de otros lados que quieren ganar punto y van a ser boludeces, van a robar camisetas de 10 a 1, va a subir uno de huracán a un colectivo y los 60 boluditos de San Lorenzo le van a robar, le van a hacer bajar de nudo sin el short, en vez de decirle, todo bien, quemero, quedate ahí, está todo bien, somos San Lorenzo, sos un pibe, todo bien, el chavo te va a decir, todo bien, salvo que él te diga, aguante huracanes, pelear a los 60, bueno, hagan fila y pelear. Eso de la vida es muy 90, ese pensamiento, muy 80. 80, 90, ¿cómo voy a ir yo con los pibes? No sé, pasa por la cabeza, ir con, ya dos con uno, somos dos de River, camina uno de San Lorenzo en la calle, ya pasó, loco, todo bien, si me mira desafiante, me dice, aguante el ciclón, digo, muchachos, ¿qué pasó? ¿qué necesitas? ¿Siempre te gustó Quilombo, que estás ahí como relacionado con barra, con hinchada de River? Soy un pibe impulsivo de chico, siempre me gustó los problemas, tengo miles de problemas, ya se lo conté, ya los problemas pasan a ser los impuestos, la familia, los problemas, la salud, me gusta la vida, es resolver, como dijo el indio Solari, hay que resolver problemas, todos los problemas van a estar siempre y eso te lo buscás, porque nadie te obliga, hoy yo no, hoy yo soy amigo y allegado, sería una vergüenza decir que yo soy barra de River, una falta de respeto a todos los pibes que son barra, porque dedican tiempo y porque se juegan la vida y dejan familia y todo y yo no, entonces, pero me gusta, soy probarra, visitante, a ver qué va a pasar, las canciones, cantarse las barras. Y también, sos probarra, entonces que se caigan a palo dos barras en mismas condiciones. Si no, no tienen que ser, porque vos tenés que defender las banderas que son los estandarte, los bombos, estoy a favor de cómo se citan en Europa, a pelear, no te olvides que lo que pasa es que el descampado es todo muy estructurado y sin pasión, yo prefiero que sea, que tenga que ver con el partido que se juega. Claro, si juega, si viene justo este de la ruta y vos vas, me gusta ahí, viste que se arme ahí, no, tan organizado de nuevo a la hora de la tarde, pierde la pasión, pierde la adrenalina de cancha. ¿Alguna vez la pasaste mal? Sí, porque... ¿O viste una...? No, no, vi jodida de tiros, no voy a decir con quién ni dónde, pero los silbidos de los tiros... ¿En una ruta? Hubo que tirarse al piso. No, en ruta no, fue de visitante en Provincia de Buenos Aires. Ya me imagino... O sea, que salió a todos lados, pero ya me imagino por antes. Después, lamentablemente, por edad, si yo te digo que yo, del 99 al 2005 estuve en la época de los grandotes, pero yo era un pibito, no paraba, no viajaba en los micros, no de esa... ¿Los grandotes son? Alan, Adrián y todo, Gonzalo, que me paga acá, todos los muchachos de antes. No quiero empezar a nombrar, porque me voy a olvidar, porque había 100... Había 3 micros de pibes o 4 que eran muy lindas barras. Y vos que arrancaste de pibes, ¿cuál fue la mejor barra? Bueno, además, nostalgia te da, papá. Nací en el 83, pero me hubiese sido... Me hubiese gustado ser parte de la barra de Matute, porque soy... Me gusta lo de antes. Me gusta lo de antes. No porque fue la mejor. Porque mis respetos a Edgar, al diariero, a Luisito Pereira, a todos, esa barra me gustó. Yo era muy chico, después Alan y Adrián la considero top 3 de la historia de la Argentina. Y la de hoy yo no te la voy a catalogar ni a rankear, porque están en desventaja los muchachos con lo que está pasando. Es que no pueden estar en River y no pueden expresar lo que quieren sentir. Nadie se sienta realmente a ver lo que proponen. Y porque no hay visitante y porque se termina un montón de situaciones. El Monumental está cambiando y ya parece como un estadio europeo. ¿Crees que Rives está como empezando a dejar que la gente, quizás al menos recursos, pueda no asistir a su estadio? Y que empiece a ser como más, no sé si clasista, por así decirlo. Sí, sí, es muy triste. Es muy triste todo lo que está pasando. Me da tristeza. Por eso, cuando me preguntan si vuelvo a nacer, o si no hubiese sido de River, de qué sería, suponiendo que soy un porteño como soy, amante de los bares, restaurantes, la noche, hubiese sido de otro equipo, un huracán, alguien con más sentido, pero se entiende. Un barrio, un barrio, que estén los colores, que todos los colores, que este es el club, y que venga a vernos el muchacho que limpia virus, el muchacho que es empresario, que es millonario. Hay que respetar todos los lugares, no hay que regalarle entrada a un influencer porque lo sigue gente. ¿Sabés por qué? Porque vos estás dejando afuera a un muchacho del sur o del norte del país que quiere ver a River y no puede. Es una falta de respeto, viste. Es una falta de respeto poner derecho a misión a alguien que el papá le prestó el camé al hijo, porque si el papá es socio y le está pagando y no puede ir, va el hijo, loco. Dejalo. Si el carnet está en regla, dejalo. Si no tiene antecedentes que los prohíban a entrar, dejalo. ¿Qué es eso? Derecho a misión, ¿me entendés? Por un abordaje. ¿Te gusta Monumental ahora como está? ¿Sigue nuevo? No. ¿No? ¿Te gusta más lo...? Contra lo que te va a decir 95 de Incha de River, que es el mejor. Vos lo ves y dije, cancha, es la mejor. Sí, es la mejor. A mí, a mí no me gusta porque le falta color y le falta otra cosa. Está buena la tribuna abajo para estar con la hinchada y meter presión. No está buena para estar sin hinchada y que se vea mal, viste. Se ve mal. Cuando vos estás tan a la par de campo de juego, vos sos futbolero, lo ves bien del otro lado, ¿me entendés? En resumen, la mejor cancha del país, sí, pero ¿me gusta a mí como Incha de River? No, porque yo quiero otra cosa. En mi forma de pensar y de ser, quiero otra cosa. ¿Y cuál fue la locura más grande que hiciste por River? ¿Te escapabas de pendejo? ¿O capaz que en algún lugar que no querían que vayas y decías voy a la casa de tal? No, de locura por River es, mi viejo en ese aspecto no me daban bola porque yo tengo dos hermanos más grandes, mujer y hombre, Tano ya curado de espanto, curtido con tantos sobrinos, a mí me decían, ¿dónde va la cancha? Y no era que investigaban si yo, no había celular, iba y después volvía. Tenían fe que yo volvía, pero meterme en cosas raras y cosas, sí, infinita, infinita locura, dice, ¿de dónde estar y qué están haciendo? Pero soy mucho menos hincha que otros que han viajado interrumpidamente a todos lados, soy hincha número 100 millones de River, no estoy, no, 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 hubo muchos años por la enfermedad de mi hijo que dejé de ir, hoy perdí pasión, así que no soy más que nadie, soy menos que casi todos los hinchas de River, eso te lo aseguro. Y estas cosas que vos decís, ¿sabés si llega la alta cúpula de River o tu opinión? Ahora es pública. Hace poco hice un chiste con los muchachos de cuerpo técnico que los quiero mucho, y me llegó que se cagaron de risa, pero dijeron, me mató, la gente no tiene el chiste, y salía a decir que yo los banco, de hecho, no tiene la culpa el cuerpo técnico de River de todo, obviamente que en algo están fallando, pero la culpa la tienen los jugadores y los dirigentes que le dan quita, a los periodistas todo el día para que digan que este técnico es el más grande de la historia, que tiene todos los récords, que se viste bien, que un mejor perfume, no tiene la culpa él, lo quieren ayudar y lo están perjudicando, ¿por qué no dejen que el periodismo diga que el 3 no va, que el 4 no está, que los cambios son malos? Si no es grave, si recién empieza Martín, es querido por mí Lux y Pinola también porque los quiero y porque son de libre. ¿Consumís medios de los tradicionales o muy poco? Viniste y la tele estaba pagada, es un síntoma, yo te voy a comentar algo, si puedo y veo, veo Bendita TV, si puedo veo algo de chumelío del mediodía, pero no veo, no sé quién está ahora, pero intruso o algo de eso, me gusta, los quilombos un poco, y no veo más nada, fútbol poco, pero lo veo, después en YouTube. ¿Ayer lo viste a Boca Racing? Con Duca, en la casa de Duca. Ah, es verdad, es una historia, ¿no? Se está recuperando, le mandamos un beso grande. Saludo a Duca. Lo quiero mucho, es una persona que la aprecio, la vimos, lo vi todo, completo. Y ahora vamos a lo importante, porque ya hablamos un poquito de barra esto, vos antes me dijiste que ya lo iba a decir, vos preferís estar jugando con los viejos a los burros, tomando ginebra, hablemos de lo que importa. Lo llevo en la sangre, amo estar todo el día comiendo, hablando de bodegones, quiero que ahora nosotros, en vez de hacer algo, vamos acá con unos pibes a un lugar, después, che, ahora donde vamos, vamos a otro. Te compromete, vos me voy a comer. Vamos de un bar, pizzería, restaurante. ¿Sabes dónde pusiste a mí? Sin café, al Imperio. Eso es el de Chacarita. El de Chacarita, ¿sí? Ah, la cara cerquita. No, 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 este es malísimo, me dijeron, no estoy nunca. El día que hable bien, no digamos dónde, que me den guita y hablo de este maravilla. Pero el de Chacarita, ¿sí? Así gratis no lo puedo defender. Podemos ir al de Chacarita. Chacarita está top ten de la pizzería histórica del país. ¿Tenés el top uno vos? Tengo el top ten. Dámelo, dámelo, no importa. Bueno, escuchá. Esta le erra a las áreas, me va afuera, vuelvo a estoy vencido. Aparte todo el tiempo, a la media limpio, mierda, piso, una cosa. Bueno, el tema es el siguiente. Tiene que ir, un ser humano argentino tiene que ir a estas diez pizzerías. Te digo mucha de corrida y si me queda una, dame tiempo que esta no está bien. Vos tenés que ir a la cuarteta, a la meseta en Álvarez Tomáñez. Hay una discusión con un amigo que está cerca y dice que el imperio es inferior a la meseta. La meseta es el top tres. Top tres es Meseta, Guardeta y San Antonio para los cuervos en Boedo y Juan de Garay. ¿No pasa nada? No. Boedo y Juan de Garay y San Antonio. Ahí tenés tres. Guerrín te la pongo porque es histórica, pero hay un truco que ya vende por nombre. Sí. Ya vende por nombre, pero ha sido vendida y no es del, no es, pertenece a una cadena o que no vamos a decir todo. Por sentimiento tenés la fugaceta de Pisa Nápoles en Corrientes Serrano, pero la fugaceta rellena. Tenés que ir a los campeones de la Boca, o Barranco, Monte de Boca. Tenés que ir al Fortín en Jonti López de Vega. Tenés que ir al Cedrón de Matadero. Tenés que ir al Trébol en Corrientes de Ángel Gallardo. Tenés que ir a Pisa, Pim Pum, por Pasión y por mi barrio que es el Corrientes de Medrano, para comer la panada frita. Y no sé si dije 10, pero alguna me olvidé. Tenés que ir a Lo Gallego en Avellaneda, Santa Lucía en Casero y la Astral de, como es, Munro. Me nombraste varias y conozco pocas. ¿Por qué? Porque yo vivo cerca del Imperio. Y la tengo a 5 minutos, paso al Cementerio de Chacarita y estoy... Ahora, si vas a Imperio, hacerme el favor y vayamos a comer Albamonte. Albamonte. Está el Imperio, la Santa María. ¿Sabés que no fui nunca? Y siempre veo que hacen filas porque es todo reserva. Le está dando venta a la vida vos. ¿Qué reserva? No, sabés lo que sea. Vamos a Albamonte. Albamonte hay que morirse ahí. Elegí. Albamonte quiero ir a cada rato, pero bueno, vamos a ir ahí. Te comprometo acá para ir a comer. Sí, voy a hacer un video de ahí que analizo todo la comida. Es un video de comida. Más importante que todo. Después, ahora, como soy gordo, ¿vos también decís que tenés hambre todo el tiempo? Yo tengo, recién comimos, me diste coca cero, yo tomo con agua para comer más, es una estrategia. Comí un poco menos, igual comí el doble que vos, imaginate. Iba a comer el alfajor, no dio tiempo, pero hay que meter siempre dulce enseguida, el gordo dulce enseguida. El último desalado va dulce atrás. Y hasta a veces he comido dulce y digo, che, pará, quedó un poco de milanesa, mando de nuevo. Y ahora en un rato parece que nunca comí, mirá, no sé qué hora es. En tres horas parece que soy un tipo que nunca comió su vida. ¿Y qué merenda? Ya que estamos. Tuve época más ordenada del gimnasio, le comento a la gente que me quiere pegar, que no entreno del año de noviembre, así que estoy... No, pues tenés fotos en Twitter, donde estaba flaco, siendo el gimnasio. No, bueno, terminó eso antes del mundial, ya no ve que soy una larva, pero bueno, tengo, a ver. ¿El mundial cual? ¿De Rusia? No, ahora, ahora, dejé ir, cuando fui a Qatar, volví, no entrené nunca más en mi vida, entrené un gimnasio, ya no tengo tiempo ni ganas, te digo. ¿Y hay uno acá abajo? Hay un gimnasio acá, no, no voy más a ningún lado. Me cansé de gastar guita en adelgazar. ¿Entonces no me vencí o se va a hacer dieta? Sí, me vencí, boludo, me vencí. ¿Mi merienda, me preguntaste? Sí. Lo mejor de la merienda sería una picada, un vermú, pero no puedo, te digo la verdad, algo más de... Con un mate grasito. Algo más de Dolou, un tostado de jamón y queso pan árabe con alguna infusión. Pues para tomar, hacerme un top. La bebida que conquista, de hombre, que conquista tierra. ¿Sabes que te digo una cosa? Sí. A mí no es que no me gusta el whisky, pero mi cuerpo no te da la vida, es blanca y el whisky, mi viejo toma whisky y yo... Y si te hace mal no lo haga, pero mirá lo mismo, ya viste como está compuesta mi casa. Sí, sí. Hay más whisky que ladrí. Es famosa esa repisa. Sí, porque ha salido en los Zoom y las charlas, pero yo quiero tomar whisky un poquito, una medida a la noche, podría, ¿no? Porque es un quilombo, pierdo a los familiares, a mí, pierdo a todos, pierdo a todos, pierdo a todos, me desconozco. Hago un quilombo, voy preso cada dos días. ¿Pero todos los días, como un poquito? No, en el invierno sí, en verano no. Mi bebida de cabecera, querido, es el agua, sin gas. Dos marcas me gustan. El que toma agua elige quemar. Espero que alguien se acerque después de esta noticia, porque no es una moticería, vas a nombrar whisky, vas a nombrar agua. Le dan plata a manganeta, porque es rubio, y si se viste bien, y comida le deben dar a otros boludos que hacen otras cosas. Que se acerquen. A mí no me dan nada, porque mientras me da cariño la gente, y vos que viniste, y tus amigos que saludamos, ya está. Ah, sí, tengo parada. La plata va a venir en algún momento, qué sé yo. Y mi viejo se está muriendo, era ingeniero, puso una industria para que yo garreguita en internet, que le mataba, pero bueno, intenté laburar, ¿viste? ¿Algo hiciste? Sí, intenté. ¿Has laburado en tu familia? En el año, en mi primer laburo fue vender sándwiches en la calle, que hacía mi vieja, a los 17, por 11, y en mi colegio en el Vuelta, terminada noche, que el rector me dijo, tengo que hablar con ustedes, con Orinti. ¿Y qué pasó? El hombre del bar paga la concesión, paga. Y están todos los pibes en el recreo con una bolsa transparente y con tu sándwich, no se puede. Porque se quiere matar. Y digo, y sí, pues yo lo vendo afuera, ¿no? Adentro. Claro, y a mitad de preso. Pero después lo dejé porque siempre fui una buena persona y no lo pise dañar y terminé con la venta. Pero mi vieja hacía unos sándwiches que no eran para ese negocio, eran como para el hijo. Entonces se volvían locos. Claro, claro. El tipo me aprobó. Yo no sabía nada, de hecho me recibí, yo ya era padre y laburaba a la mañana. Acá en once, un chabón nos había contratado para cambiar el enchufe que venía de las planchas de ropa de China. Había que, viste, que tiene una norma que venía, claro, había que pasarla a dos veinte. ¿Nosotros qué hacíamos? Cortábamos, hacíamos el empalme con el cable. ¿Vos se lo necesitas vos? No sé nada. Sí, sé cambiar un cable y la lamparita sé que no sé nada. Soy un pobre infeliz que no leyó, no estudió, pero tengo buen corazón. Pero siempre tenés un consejo para dar y la gente te escucha. Eso es una herramienta natural, pero que es poderosa. Y descubrimos una hermandad de gente vencida. El vencido no es infeliz, podés ser feliz, estar vencido. Yo en este momento estoy feliz porque estoy con vos, estamos acá, mirá cómo estamos. Tenemos techo, no tenemos frío, no tenemos hambre, pero estamos revencidos. La vida se osquiló, cuando salimos ahí a la calle, ni se puede. Pero bueno, me escuchan porque considero que soy así atrás de cámara. Otra cosa que quiero decir que los que dicen yo lo inventé, a mí no me inventó nadie. ¿Quién dijo ese pará? Porque no lo escuché nunca. ¿Quién dice? El que diga que me inventó, el que diga que me inventó que me está llegando, a mí no me inventó nadie. A mí me inventó mi vieja y mi viejo, yo soy así. Por algo me llevaron a la tele, por ser así. Después, yo agradezco, hay que ser agradecido. Buen día, perdón, por favor, gracias. El que te inventó es ser improductor. No, 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 no me inventó nadie. Me llevaron a la tele, me llevó Flavio Azaro, pero Flavio Azaro no me inventó. Me dio la oportunidad de llevarme a la tele. ¿Por qué me llevó a la tele? Porque cuando morfaba conmigo, me conocía, yo era así. Entonces, no me inventó, me dio la oportunidad de ir a la tele. Y yo ahí vi que jugué bien y la gente me acentó. O podés ir, te cagás las patas, o no sabés hablar, y te vas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Se lo digo a toda la gente que en algún momento alguien le dé una oportunidad y le vaya bien. Ustedes son ustedes, no los inventaron. A ustedes le dieron la oportunidad y a ustedes le aprovecharon. Es un mensaje que quiero dar para no estar siempre cabizbajo y caído. No, me inventaron, entonces no puedo. Sí, para dejarte crecer. Sí, yo voy a crecer todo lo que la gente lo pida porque nadie me inventó. Me dieron la oportunidad y soy agradecido. Y cada vez que voy al loco de cuerda donde sea, agradezco. En algún momento en tu vida pensaste que iba a terminar estando en los medios. Digamos, medios de YouTube, pero nunca. Bien, pero, ¿qué tengo que ver? Si no soy periodista, no sé hablar bien. ¿Y tenés a un amigo que fue periodista antes de conocer a Flavio? Nadie, no. A Pablo. Un amigo mío que estudiaron que los hijos de puta le aburaron a dar otra cosa. No conozco nada del ambiente. Nada, nada, todo ahora. Y si bien le doy la bienvenida y el cariño de la gente, se puede hacer amigo de grande. Quiero que sepan que tengo los mismos amigos de siempre y me junto con los mismos amigos de siempre. ¿En un día sin Mardo? No. Arrancó hace poco de furor ya en un día sin Mardo. Sí. Y escogaron más de seis palos en una jornada solidaria. Que bueno, empezó a tener ciertas cositas viendo algo negativo un día sin Mardo porque dicen cosas que la gente quiere escuchar. Porque yo me cago de risa lo que dicen. Porque es una charla de amigos y empezaron a demostrar que nosotros se cagaban de risas. Quizás decían cosas de las vulgares que uno quiere escuchar y encima falturaron. No estaban hablando giladas. Mi actividad principal en los medios es un día sin Mardo. Tengo la camiseta puesta. Somos un equipo, un grupo de amigos que empezamos divirtiéndonos. Pero como nos empezó a ir bien empezamos a sufrir porque hay que modificar y hay que mejorar. El sufrimiento te hablo de discusión, nervios, dormir mal, organizarte. Pero hoy apuesto toda mi vida, lo que logré, a un día sin Mardo. No voy a tener canal de YouTube propio. No voy a hablar solo por ahora. ¿No vas a ir a los medios si te llaman? No voy a ir. Me llamaron de crónica y de un montón de lugares para hablar de los libertarios. Le voy a dar nota a todos los pibes como vos. Voy a ayudar a todos los pibes como vos. Mañana doy otra nota a unos pibes que no sé ni de dónde son o si ni de nombre. Voy a salir en todos los zoom de los pibes. ¿Puedo ir a lo de Babi? Babi no. A lo de Babi te quiero ir a... O Babi que venga hoy en día sin Mardo. No, a Babi quiero ir a Pepino con él. Que le diga a mi vieja que le mande un saludo, porque mi vieja es una hija de puta que putea como Babi a todo el mundo. Entonces, primero que Babi me invite a comer. No, pero no en plata. Que me diga vení, yo me pago un mil. Como con él, charlo, le explico quién soy todo. Que le hago un video a mi viejita que tiene 80 años. Para el cumpleaños, ahora cumple 80. Y después, no soy, si Babi me quiere llevar para hablar de algo en general o a otro lugar, yo voy. Pero que no me lleven a preguntarme si opino que las carritas las tengo, que era a la Libertario. Porque le tengo a explicar, entonces si le tengo a explicar eso, no merecen que yo vaya. ¿Aparte va a estar Mariano César? No, ya se supe, no, ya pasó. ¿Ya está todo bien? No, no sé, no vale nada, pero no es, no voy a... ¿A qué voy a hacer? A parte si son anfitriones, tienen que recibir. No, pero a veces le voy a abrazar el buen muchacho, qué dudas. Le dieron un record. Toscano se enojó mucho, nos dijeron hijo de puta. Digo, pero Marcelo, yo también puteo. Le dieron un record. ¿Qué van a decir? Si vos ves eso solo, está mal. Pero son chistes, son cosas, me tienen que conocer a mí. La gente, lo dijo Iorio, que es el hombre más influyente, el único que me influye en mi personalidad, de tener que conocer. Porque si yo a vos no te conocía, y estamos acá abajo, y nos llevamos puestos en la vereda, ¿qué hacés? Te voy a pegar, Gil. Y ahora yo te conozco, y si nos llevamos puestos, ¿qué hacés, Cris? ¿Sos vos? Vení, no te vi. Y te abrazo. ¿Y vos qué? ¿Por qué? Vamos a conocernos, y si nos caemos mal, después nos peleamos. Mirá, me caés para el orto. Esta nota fue una mierda, vos me caés mal, vamos, te voy a salir, te saco la patada. Y no es así, pelearse antes. Es normal que te puteen por eso, pero habría que conocerse un poquito más. Bueno, vamos a lo de whisky, ¿cuál es tu top? Mirá, no voy a hablar de todo lo del mundo. De los que tengo yo, que lo conseguí en el free shop dólar oficial, ¿cuándo fue? En enviaje del año pasado. ¿Están paradas de las cosas en el free shop dólar oficial? Escuchame, a dólar oficial. Maca lanterra que lo tengo ahí, que debe valer una fortuna. Es el mejor que tengo yo. ¿Y ese cada cuándo le...? Ese está cerrado. Le aso. Está cerrado. Ah, está cerrado. Acá tenés la mayoría cerrado. ¿Qué pasa? Yo voy abriéndola poco, Cris, porque si vos abrís tres wikis a la vez y tomás poquito, se evapora. Se va. Se va el dólar. Se va. Se va el dólar. Vení, vení, vení. Entonces, ¿qué pasa? El macal anterra es muy bueno. Generalmente puse lo mejor adelante, ¿viste? El macal anterra es muy bueno. Aparte me gusta porque tenés también las botellitas que venden. Esas para llevar encima, porque si tenés que... No, estoy últimamente cargo petaca, una petaca de acero inocidable, que fui a los de Flavio. De los Flavio. Y petaca de acero inocidable y hay que cargarla. El Glenfinich, 19 años, es el segundo mejor que tengo. Y tengo el Dalmor 15, que me quería comprar el Dalmor 18, pero no sale una fortuna. Vamos a ver dónde lo encuentro. Lamentablemente en el Free Show no está. Bueno, tampoco viajo todos los días. ¿Hasta que viajo sabés qué? ¿Pero quién te dice? ¿No terminás en una carrera? ¿Tienes algo relacionado con el whisky? No, me quiero anotar para ser sommelier y curso saber tomar, porque soy un bruto. Hágalo cargo, algo así. Hay whisky que tiene. Que ponerle una gota de un agua destilada, un agua especial, no sé si es destilada. No, destilada no. Un agua especial, saber cómo tomar. Yo soy un famosate. Habano no, ¿no? Habano en una época, Toscanito, pero le hizo mal de salud. Fumaba con él, está mal de salud por culpa de la Habano, un tipo que fumaba dos o tres por día, una locura. Un montón. Están los de siempre, el cohiba vejique, o como se pronuncie, el robusto, todo eso. Como el Julieta. Como el Julieta, el Monte Cristo, el qué sé yo. O sea que el Toscano también. Toscanito no es del whisky, pero es del Habano. Y yo soy del whisky, pero ahí tenés de todo, ¿eh? Acá tenés un ron de la puta madre, acá tenés un ready marty, que es un coñac groso, que lo compré, esa que conté, que lo sacaban de un hotel, lo compré a mitad de precios, o sea, no lo habré pagado nada, ahora vale más por todo. Que vuelva, ¿no? Es el revendidor. No, tengo que empezar a vender para pagar lo de pespén, ¿sabés? Quisiera hacer mosca para escuchar la charla con Toscano, ¿eh? Y algo de escuchar, pero vivimos muchas cosas, tenemos muchas anécdotas, a la gente le gusta y muchas no se pueden contar, pero uno que cuando viajas, salís mucho y cuando tenés calle tenés anécdotas. Sí, obvio. No somos los únicos que tenemos anécdotas, pero tenemos la posibilidad de que nos escuchen. Bueno, te voy a hablar de los restaurantes y la pizzería. Eso del top ten y todo eso, es una locura de un tipo porteño que constantemente quiere poner posiciones, es muy probable que haya una pizzería que yo no conozca y le gane a esa. Sí. Y es muy probable que va en sabor, a vos te gusta molde, a vos te gusta mucha muzarela, a vos te gusta menos muzarela, a vos te gusta salsa, esta salsa es mala, otro dice que el morrón, el morrón asado como lo hace mi vieja que después lo pela y le pone sal, oliva, sal, aceite y ajito, eso, la única pizzería que yo conozco y que lo hacen así es el fortín, el contero pedera, de jamón y morrón, lo demás es morrón en lata, por ejemplo. Lo pone ahí. Después la pugaceta rellena, hay buenas y hay malas. Pero bueno, yo creo que la meseta es una cosa que me vuelvo loco. Con Toscano en una época íbamos a pasar, no sé, teníamos que hacer un tramo y le pasábamos y comíamos, después hacemos otra cosa y comíamos. Oye, ¿el día vas a hora pico? ¿Estás lleno? ¿No son de skylauco? Eso está complicado, mientras la sigamos nombrando, peor, porque vos nombraban todo y yo no tengo un so, pero me dan una porción. Entonces vas a hacer la fila, todo, lo último que sale de la piso sin fila. Es feo colarse la gente y eso, pero lo que... ¿Estás gozando de eso? No, porque todavía no te lo dije, no esperaba, venía en tres meses, qué sé yo, capaz que en tres meses no existo más y ni me venía a ver. No se llamaba, sí, me olvidaba. Vamos a resistir esto, amigos, vamos a luchar por el metal, que la gente escuche más metal pesado, que la gente escuche tango, que vea que lo que se escribía en el tango, después lo de la cumbia, todo eso, es lo mismo. ¿No te gusta la música actual? No, no es una pose, me gustan cantantes vencidos como José Luis Perales, Nino Bravo, Marco Antonio Solí, Rafael, eso es espectacular porque están vencidos, Sergio Denny fue un fenómeno, me gusta otra clase de gente que no son esta gente nueva, pero yo no le gusto a ellos seguramente, no hay ningún problema. Me gusta hacer reír y hay gente que agradece que yo haga reír, pero en el humor mío, en el humor mío, te meto lo que yo pienso, tú podrías. Estamos vencidos, no nos salva a nadie, el vencimiento que tenemos no se nos va, me preguntan si el hombre deja de estar vencido, ya está, cuando te agarró el virus y se te vendió en el cuerpo no se nos va más, no nos salva a nadie, hay que votar a los menos peores, hay que tratar que un partido no tenga una gran mayoría, estamos mansos, que dejen de tomar mate y que tomen más vino y whisky, ¿sabes que no traje el mate? ¿por qué? No, mi familia toma mate, por eso están mansos, y toma mate un montón de gente que quiero, pero hay que tomar vino y whisky y les digo que sean buena gente, que laburen, que los pibes estudien, sirve estudiar, si yo hubiese estudiado tendría más guita, que laburen porque es lindo laburar, no importa que vos veas a esos boludos con cadenas de oro y festejando que tienen plata, porque eso es pan para vos, ustedes fíjense, ustedes vienen a su vieja y decirle, vieja, voy a pintar una casa, arregle dos motores, eso es, yo quisiera hacer eso.